¿Cómo están amigos? Hago esta historia para decirles que me encuentro estable, gracias a Dios tengo un angelito de la guarda que me cuida mucho siempre y nada, contarles que el doctor me acaba de decir que los resultados son positivos, no tengo ninguna fractura me tomaron tomografías, radiografías en el pie, en las piernas, en la columna, en todo sitio, estoy bien simplemente ha sido un golpe en el pie izquierdo, lo cual me vendaron, el otro pie está bien y de ahí el cuero completo lo tengo bien, no me duele nada, me voy a quedar en la clínica por cualquier cosa que pase, en observaciones y nada, gracias a todos por su preocupación les recibido muchos mensajes que Dios los bendiga y espero volver a la competencia más fuerte que nunca, con todo